Bien, estamos aquí en el CITE con el Subsecretario de Producción del Gobierno de Junín, con Daniel Coria, donde está el Intendente. Tenemos visitas aquí en la ciudad en el día de hoy. Sí, hoy hicimos una jornada, bueno, está concluyendo en este momento, con los Ministerios de Trabajo de Provincia y de Nación para informar a las empresas de los distintos programas que hay de los ministerios. Bueno, una agenda que tenemos con todas las empresas y pymes de la ciudad. En este caso, para acercar básicamente lo que es el programa de los ministerios. Bien, escuchábamos ahí los beneficios que hay para las empresas, para quien compre personas con discapacidad, bueno, diferentes temáticas a tener en cuenta. Sí, hay 18 programas del Ministerio de Nación para temas de políticas de empleo y capacitación y también otros tantos del Ministerio de Trabajo de Provincia. Y bueno, está con nosotros Ramiro Illia, de la GECAL de San Nicolás, y Esteban Bogani, que te van a poder explicar un poco más en profundidad esos temas. Bueno, Ramiro, bienvenido. Bueno, contanos un poquito de qué será toda esta charla del día de hoy. Bueno, esto, en realidad nosotros estamos, tenemos una jurisdicción de 20 localidades, entre la cual está Junín, llegamos por aquí hasta Rivadavia, y esto es una jornada que hacemos habitualmente para fortalecer el diálogo en cada municipio, en este caso con las empresas, para explicarle todas las herramientas que tiene el Ministerio de Trabajo de Nación para promover el empleo, y sobre todo para garantizar la capacitación y la formación para que entren mucho más preparado al mercado laboral, y además garantizar las mejores condiciones para la empleabilidad de los trabajadores. Nosotros la semana que viene vamos a estar, así como hoy estamos aquí en Junín, tenemos una jornada preparada para hacer en la localidad de Arrecifes, vamos a estar en General Arenales, y bueno, la verdad que quiero agradecerle personalmente al Intendente, a Daniel Coria, porque han mostrado una pre-exposición desde el primer momento, teniendo en cuenta que acá estamos renovando este compromiso, porque se generó nuevamente la Oficina de Empleo, antes había otra manera de vinculación con el Ministerio, pero este es el lazo más fuerte que puede tener el Ministerio de Trabajo con un municipio, que es contar con la Oficina de Empleo, y siempre hemos tenido la mejor recepción acá en Junín, así que agradecerle personalmente, y bueno, hoy me acompaña acá el Director Nacional de Promoción de Políticas de Empleo del Ministerio, que vino a explicar los programas de inserción laboral y entrenamiento para el trabajo, como también así Alberto López Iravedra, que le tocó la parte de crédito para la formación profesional. Bien, Esteban, bueno, también bienvenido, bueno, importante este tipo de acciones, ¿no? Sí, bueno, gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar hoy en Junín, la verdad que la convocatoria que hizo la municipalidad fue muy buena de empresas, pudimos contarle a las empresas las distintas herramientas que tenemos, herramientas que lo que buscan es acompañar a las empresas cuando están pensando en incorporar trabajadores, ahí decía Ramiro, desde lo que es la formación previa al ingreso a la empresa, a cuando los incorporan de manera registrada, ahí contamos los distintos incentivos, que son muchos y están para que los usen, que tiene la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, así que muy contentos, nos pareció una jornada provechosa y esperemos que a partir del día de hoy más empresas de Junín puedan usar estos incentivos, ¿no? Intendente Petreca, bueno, siempre apoyamos este tipo de acciones, el tema de las pymes, bueno, no solamente en herramientas, sino también brindándole este tipo de capacitaciones. Sí, como estamos a comienzos de gestión, trabajando codo a codo con las pymes, con las empresas, entendiendo que son las generadoras de la producción, de la mano de obra intensiva que hace falta en nuestra ciudad. Por supuesto, el compromiso, como bien lo decían los funcionarios, es darle más dinámica a esto, con la creación de la Oficina de Empleo desde el área municipal, en conjunto con Nación, por supuesto, y con provincia. Bueno, y la jornada de hoy que han sido presentar los programas, tantos programas que hay de beneficios, cuando hablamos de programas quizás queda medio en el aire, pero cuando hablamos de programas hablamos de beneficios económicos e impositivos para las empresas, y eso es algo muy bueno, desde aquellas empresas que están quizás en situación más de crisis, donde hay programas para que no hagan despidos de las empresas y acompañar del Estado en ese momento de crisis que puede pasar alguna empresa, y hasta programas de capacitación, como bien lo plantearon, y también programas de incentivo para aquellas personas, aquellas empresas que deciden incorporar nuevas personas, nuevas manos de obra. Así que bueno, tenemos que acompañar del Estado y mano a mano y codo a codo para que las empresas puedan seguir mejorando, para que puedan animarse a hacer nuevos emprendimientos, por supuesto tomar mano de obra, que lo que nos importa es eso, que haya más mano de obra para poder lograr el compromiso y el desafío de nuestro Presidente, que es llegar a la pobreza cero, sin lugar a dudas se logra con mayor cantidad de recursos humanos, de mayor cantidad de empleo, de calidad y calidad. Bueno, así que el desafío está planteado, la verdad que contamos con todas las herramientas, tanto de lo que es Nación con lo que es Provincia, y lógicamente con los programas locales, todo en beneficio a las pymes y a las empresas para trabajar junto con ellos y lógicamente, bueno, atender lo que es la parte de recursos humanos de las empresas. Gracias por ver el video.